Vamos a esperar, a ver cuándo la convocatoria, venimos hablando con Félix, con los diferentes compañeros de acá de la seccional también, y nada, un hermetismo, un silencio, por lo que hoy decimos, bueno, vamos de nuevo a poner de nuevo el tema en agenda, porque en cuanto nosotros salimos, digamos, no decimos más nada, se hacen lo olvidado y nosotros seguimos esperando, y no pasa nada, así que hablábamos con los compañeros y estábamos dispuestos a sacar de nuevo mañana una medida de fuerza, mañana y probablemente la semana que viene. A raíz del llamado de Félix González, que había estado hablando, como comentaba Héctor, con el secretario, todavía sin tener con certeza qué día nos estaría recibiendo, pero lo que sí transmitió el secretario general, que le dijo el secretario de Trabajo que vaya con alguien de la conducción, con representantes de los trabajadores, es decir, de brigadistas y de los compañeros de la Secretaría de Bosque. Entiendo que no es la paritaria, que es la previa a la mesa de negociación salarial. Yo entiendo que por lo menos para intentar empezar a destrabar el conflicto, porque para que la paritaria sea concreta y formal, tiene que ser una convocatoria con cédula notificación y bajo la ley 10 número 39, que es la de la provincia, que es la que reglamenta las negociaciones colectivas y sectorial en este caso que tiene que ver con la Secretaría de Bosque. Eso no está. Nosotros vamos a confiar una vez más, una vez más, vamos a confiar en la palabra de los funcionarios de este gobierno. Vamos a suspender la medida que teníamos para el día de mañana y esperando la fecha concreta en donde nos estaría recibiendo en la ciudad de Rawson. Vamos a ir con las pretensiones que nosotros tenemos, que en cuanto al Servicio Provincial de Manejo del Fuego es, vamos a repetir lo que ya dijimos otras veces, es incorporarnos, que nos incorporen al acuerdo que se celebró el 12 de abril con la 1087 y con otros sectores de la Administración Pública Central, en lo que nosotros, en esos tipos de negociaciones, siempre estuvimos incluidos. Y sobre todo cuando hay adicionales que son generales, digamos, no solo son del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, sino que son generales, como son la antigüedad y otro adicional ahí que no sé muy bien por qué concepto, pero que lo tenemos muy desfasado, ha quedado desfasado, digamos, ampliamente con respecto al acuerdo que se celebró. Entonces nosotros estamos pidiendo la incorporación, que es un incremento al bolsillo, es un poco más, y además también queremos darle un tratamiento diferente al bono que se dio en verano, remunerativo, no bonificable, solo por cuatro meses, que hoy ya no lo tenemos, darle un tratamiento diferente para que vaya al básico, decir que quede todo el año, digamos. Y para eso necesitamos la mesa para plantearlo. Entonces eso es lo que estamos buscando, esperando, con el único fin de mejorar nuestro sueldo, nuestro salario.